Voy a mostrarles lo nuevo. El crecimiento de los pollitos. Estas dos, este... Estas dos jaulas estaban acá. Ya las moví. Y ya puse unos bloques aquí para... Para quemar leña, asar elotes. Entonces, aquí está la gallina BB Red. O alimonada, parece que les dicen a algunos. Con sus siete pollitos. Todos son, este... De mi gallo, giro, plata, cenizo. Y las gallinas, este... La gallina era ceniza también. Creo que le tenía dos gallinas cenizas. Voy a abrirle del otro lado. Parece que algunos van a... Están más oscuritos unos. Porque... Puede que salgan, este... Tiros plata. Estos son los más chiquitos que tengo ahorita. Aquí está el... El gallo BB Red. Mi semental. Ya lo descresté, como ven. A ver, lo voy a... Lo voy a sacar. Para que lo vean bien. Bien. Ya se le está sanando bien la... De la descrestada. Y aquí en la parte de arriba, tengo... Mi Crayol... Old English Bantam. Y le acabo de meter esta gallina BB Red. Porque recientemente... Me di cuenta que... Para mejorar el color de este gallo... Crayol... Obúlico. Algunos lo conocen como Obúlico. Para mejorar sus colores. Bueno, no de este gallo. Pero para... Para sacar ejemplares... Con mejor color. Se les pone... Una gallina BB Red como esta. Y ya... Los machos que salgan... Van a tener este... Mejor color. Porque como ven... Está un poco como pálido. Y la verdad que si me gustan... Los Crayol... Pero no me gustó... El color muy pálido... Que tiene... Entonces... Voy a trabajar en eso. Mejorar... El color... Del Crayol. Y lo tengo aquí... En esta jaula... Pequeña... Porque... Está... Muy bronco el gallo. No se quiere dejar agarrar muy bien. Como ven... Entonces lo puse aquí... Para poder agarrar lo más fácil. Porque si lo... Si lo pongo en una jaula más grande... Pues voy a batallar más... A la hora de agarrarlo... Y ahorita lo estoy agarrando todos los días... Para tratar de... De amansarlo. Este gallito como me gusta. Y aquí está... Mi semental... El giro plata cenizo. Y tiene su gallina ceniza... Y este tiene... O esta tiene... Cinco pollitos... Y como ven uno... Este de aquí... Este salió coloradito... Porque... Porque... La gallina... Bibi Red... O a limonada... Estaba aquí con... Con este gallo... Entonces... Este pollito va a ser... Va a ser hijo... De la gallina... Bibi Red... Entonces... A ver... A ver si me sale macho... Ojalá y sea macho... Este... Creo que sí... Porque ya se le está viendo la... La cresta un poco... Si sale macho... Va a estar bien bonito... Este... Este animal... Va a estar este... Va a estar este... Colorado... Pero con... Con una cola ceniza... Como el padre... Y hay otro aquí... Este de acá... Este de acá es este... Es japonés... Le puse... Le puse solamente un huevo... De... De mi pareja de japoneses... Y... Salió... Este gallito... Ya he tenido japoneses por... Por algún tiempo... Entonces ya estoy acostumbrado a... A saber... Si es macho... O hembra... Bueno... Los puercos... Ya están más grandes... Ya se dejan agarrar un poco más... Ya les puse una casita... Y acá tengo... Otra parejita... Este gallito... Es hijo de mi... Gallo... Giroplata... Cenizo... Y esta gallina... Pues ya la tenía... Es la primera... La primer... Old English Game... Phantom... Que agarré... Ya tengo... Casi tres años con ella... Y a ver que... A ver que me sacan... Acá abajo... Tengo... Los pollos... De raza ponedora... Que ya pronto... Los voy a meter en el... En el corral... Con las gallinas ponedoras... Pero a estos... Los dejo... Los dejo andar libres... Durante el día... Y ya los encierro en la noche... Como está haciendo calor hoy... Quieren estar acá en la sombrita... Y... Ayer este... Mi amigo... Israel... Me trajo... Dos ejemplares nuevos... Es una gallinita... Blue... Old English Bantam... Y un gallito negro... Old English Bantam... También... Y estos van a ser... Clase A... Están muy chiquitos... Entonces... Este... El gallito negro... Tal vez... Tal vez... Le meta... A una gallina ceniza... Y... A la gallinita Blue... La gallinita Blue... Tal vez... La meta... Con la parejita... Que les acabo de enseñar... De... De... La parejita blanca... Tal vez... Ahí meta... La gallina esta azul... No estoy seguro... Todavía... Pero... Bueno... Seguro... Que el gallito... Si lo pongo... Con... Con una gallina ceniza... Quiero... Quiero sacarlos... Pero aquí... Por eso... No me gustan... Las jaulas muy grandes... Que tengo que... Tengo que... Meterme a agarrarlo... Están muy chiquitas... Las pollitas... Las pollitas... El gallito... También... A ver si... Es una miniatura... Es una miniatura... Me los consiguió... En Ramona... California... Y este... Me gustaron mucho... Y voy a trabajar... Con ellos... También... Y... Aquí esta la parejita... De Giros Plata... Y tienen... Tres pollitos... Pero... Le puse... Huevos... Del... Del Giro Plata Cenizo... Entonces... Estos son cenizos... Me salio uno... Un poco blanquito... Y... Me salio uno... Un... Un macho cenizo... Que... Yo creo... Va a salir igual... Al... Al gallo... Al cemental... Ese... El de en medio... Ese... Y... Y... Y acá... La... 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 La godorniz... Este... Estaba echada... Hace como tres meses... Más o menos... Y... Me... saco como 4 pollitos pero el macho los mato ahorita tiene algunos huevitos pero estos ya no sirven ya son viejos como ven estan unos abiertos porque lo que hice es saque el macho la segunda vez que se echó la hembra saque el macho y lo puse en otra jaula, nomas que se me escapó el macho y ya me quedé con la pura hembra entonces la verdad que tal vez meta mejor una pareja de de old english phantoms aquí y estos los periquitos ahí andan la flor de la fruta de pasión o maracuyá y este es el otro gallo que tengo es el este el japonés hace ratito les mostré el pollito japonés pues es de este gallo muy bonito estos no se descrestan estos son japanese phantoms y estos tienen que quedarse con la cresta y metí aquí una gallinita negra y una gallinita ceniza y es todo amigos ahorita nos vamos a ir a ver la presentación de la banda el recodo en la feria aquí de san diego entonces vamos los voy a llevar a a la feria conmigo para que vean un poco de la banda el recodo y como se pone de bueno ahí la feria de san diego ahí nos vemos ah pichones nunca había visto eso ah wow 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 look at that big mama what are you guys doing? no feeling a cow wow ordenando uh orden ordenando una vaca de plástico Sí Hay más cálculo conmigo, Adrián ¡No pulas! ¡No pulas! ¡No pulas, Adrián! ¡No pulas! ¡No pulas de nuevo! ¡No pulas! ¡No pulas которые! ¡Gracias! Es que son aquellos que dejan la muerte y nos llevan a los dos. ¡Gumia! Se llama... ¡Las Fresas! ¡Mira, mira, mira, compañeros! ¡Ya la vi! Eres el que eres fresa y que no hay los penas Porque te pueden ensuciar ese vestido Y que bailas y que no hay las dos y que no hay los penas Y hace un rato se te olvida todo Y que empiezas a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!